Muy bien, estamos en esta mañana con Zulema y Ángela, que las venimos a visitar en realidad porque yo sé que están haciendo el secundario. Bueno, quiero que me cuenten, quién me va a contar primero, cómo inicia esta idea de arrancar el secundario a pesar de que ya haya pasado un tiempo. Digo, ¿cómo surge esta iniciativa, esta idea de hacerlo juntas, de arrancar este estudio? Bueno, yo siempre tenía la idea, era algo pendiente que tenía hacer el secundario. Nunca había podido por una cosa, por la otra, por qué sé yo. Y yo iba a esos cursos de la memoria y lo sentía Facundo Manes que decía, hay que hacer algo que a uno le quedó pendiente. Y yo dije, ajá, dije yo, esto es lo que a mí me quedó pendiente. Pero no es fácil decidirse uno solo. Pero un día me encontré con Zulema y le dije, Zulema, ¿vamos a hacer el secundario? Y enseguida nomás le dije que sí porque era algo que a mí también me quedó pendiente, de haber salido de sexto grado de 12 años y no poder hacerlo ni poder ir a los colegios porque eran privados. Y bueno, mi mamá dice, a la costura, bueno, hice la costura. Pero siempre me quedó pendiente. Y cuando en el colegio número 2 había de noche un curso que los chicos me decían, mamá, aprovecha que nosotros estamos en la secundaria, te ayudamos. No me dejaron porque era de noche. Bueno, ahí ya otra desistí. Bueno, ahora esta oportunidad, estando en una confitería con mi hija, con Verónica Recho, la mamá, Ángela que me invita, ahí nomás le dije que sí. Y al otro día nos fuimos a anotar porque era el último día. Ya, llegamos nosotros con 15 días de atraso a la escuela. Así que bueno, hicimos un año y ahora estamos haciendo un cuatrimestre con esta pandemia, con virtual, que a veces cuesta un poco, pero nos estamos adaptando. Sí, bueno, y trataremos de hacerlo, de seguirlo. Bueno, esto es importante porque digo, dijeron, bueno, se encontraron un día, decidieron hacer el secundario y obtuvieron el apoyo una de la otra, ¿verdad? Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, sí. ¿Y de la familia? Y de la familia, de las que siempre están presentes, sí, mis hijas. Sí, sí, sí. Bueno, otra cosa que me parece importante es que ustedes hicieron un año, ahora hacen un cuatrimestre, pero en el contexto en el que les toca hacerlo, es hasta doble mérito de ustedes, digo, porque se tienen que seguramente adaptar, como tuvimos que hacer todos, y aprender de tecnología cosas que nosotros tampoco sabíamos. Entonces, ¿y cómo se adaptan a eso? ¿Cómo son las clases? Sí, demasiado con, no tanto con el celular, sino yo prefiero fotocopias, así me guío mejor para hacer los trabajos, y este, pero uno por la letra chiquita, otro porque, bueno, me cuesta más el celular, y, bueno, hasta ahora lo hacemos así, con fotocopias. ¿Y en qué instituto lo están haciendo? Plan Fines. El Plan Fines que es para gente mayor, ¿viste? Para gente mayor y para chicos también, porque los chicos no pueden concurrir a la noche. Nosotros concurriamos a la escuela número 3, pero ahora estamos todos juntos, de todas las escuelas, de la 27, pero como es virtual, ¿viste? Bueno, y otra cosa importante, por ejemplo, ¿cómo era, porque contaban un poco de que ustedes no lo pudieron hacer cuando eran jovencitas, digo, ¿cómo era esa vida? ¿Por qué era tan diferente ahora y por qué no se podía hacer como hoy, que es tan normal para todos nosotros, que los chicos continúen la secundaria? Y nosotros vivíamos en el campo, teníamos que venir a salto. Y la gente de antes, no sé si era tan de apoyar para que estuviera una hija, ¿viste? Lo que era que trataba, es lo que está diciendo su lema, que aprendieras a coser, a todas esas cosas, sí te mandaban. Pero a una escuela secundaria, no. Y vamos a ver, como siempre, ¿viste? El hijo varón tenía más posibilidad de todas esas cosas. Bueno, eso es importante, ¿no? Digo, recalcarlo, porque cómo han cambiado los parámetros, gracias a Dios, y cómo ahora hay, por lo menos en ese aspecto, más igualdad. Sí, lo que pasa, que la época mía, o la de algunos también, yo salí del sexto grado con 11 años, 12 años cumplí en diciembre. A mí, una maestra, que era mi madrina de confirmación, me conseguía una beca, pero yo me tenía que ir a vivir, a vivir, a un colegio a pergamino, permanente, o una pupila. Y venir cada 15 días, mi mamá, mi papá, no, no quisieron y desistió de eso, porque si no yo hubiese seguido estudiando. Pero con esa beca hubiera tenido ayuda. ¿Y qué hubiese sido si hubiese seguido estudiando? Maestra, me encantaba maestra. Yo cuando salí del sexto grado, de la escuela número 3, me mandaban las maestras, alumnos, a mi casa, a que yo les enseñara matemática, lenguaje, y ahí todavía, quien me está diciendo siempre, ay, gracias a vos, se las cuenta, bueno. ¿Y Ángela qué hubiese sido? No, yo no sé, a lo mejor capaz algún profesorado, pero era una cosa del otro mundo en aquella época. No es que solamente mi caso, ¿eh? Las chicas no se las mandaban a estudiar, porque tenían que ir pupila, porque vivíamos en el campo, un montón de cosas así. Me gusta escuchar la historia de ustedes, porque es como un refrescar las oportunidades que hoy tenemos y de valorar, ¿no? ¿Qué mensaje le dejarían ustedes a los chicos que tal vez están un poco desganados en este año, que la presencialidad realmente es importante, pero bueno, que se continúan con las clases virtuales y que siempre se dice, ¿no? Que el vínculo, el contacto, también hace falta. ¿Qué le dirán a los chicos, digo, hoy? O por ejemplo, los de secundario, los que se tienen que ir a estudiar, que están un poco desganados. Mirá, yo sé que lo mejor es estar presenciales, ¿no es cierto? Pero yo les diría a los chicos que no abandonen, que sigan virtual, porque falta poco tiempo, que si Dios quiere nos dé las cosas necesarias para poder seguir. Sería bueno que a lo mejor el año que viene ya tendríamos presenciales, y si no, en un patio, ponele, pero seguir, no abandonen, porque si yo, que tengo 80 años, no voy a abandonar, porque yo ni aunque tenga un 4 voy a seguir, porque me gusta, porque siempre me quedó acá la escuela, y bueno, yo lo sigo, lo voy a seguir. ¿Y cuánto le queda? Un año y medio. Vendría a ser un cuatrimestre el año que viene para completar este, y otro año para... Porque son fines, plan fines, 3 años. Bueno, y Ángela, un mensaje o algo que le quisiera decir tal vez, bueno, también me imagino que tienen nietos vos, Ángela, tenés nietos, así que bueno, me imagino que también están en pleno estudio. Sí, 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 los nietos, sí. No, que hay que esforzarse en la vida para saber, para entender, para todo. Y si uno no puede, tiene que seguir insistiendo. A lo mejor no eligió la carrera correcta, que eso puede ser, pero algo tiene que ver, que te guste, que te interese. Porque si no es como que... Yo pienso que salir del mundo, mira, si no te esforzás. Bueno, yo lo que digo que nosotras, las dos, hemos hecho lo imposible para que nuestros hijos estudien. Mi marido siempre decía que lo que yo les voy a dejar acá a ustedes, no se lo van a sacar. Se van a gastar el dinero, si lo quieren gastar, dice, de lo que les puedo dejar. Pero el estudio no. Así que a estudiar. Yo tengo un médico, hijo y una hija odontóloga. ¿En qué sentido? Los hijos, digo, las hijas, ¿qué profesiones tienen? Ah, una es farmacéutica y la otra es abogada. Bueno. Ustedes hicieron todo por los hijos, lo que ustedes no pudieron lograr. Sí, 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 sí. Bueno, muy bien. Felicitaciones a ambas y sobre todo esto, ¿no? Quiero recalcar este doble esfuerzo, doble mérito para mí que en este año 2020, que este ha sido tan complejo en tantos aspectos, ustedes hayan decidido continuar con el estudio y seguramente nos vamos a ver cuando ya se reciba. Ojalá. Ojalá y que salgamos airosas y que los hijos están esperando que tenemos apoyo desde ya bastante. Siempre están pendientes de lo que nos pasa y de lo que hacemos. Así que agradecida, agradecida que tuvimos esta oportunidad porque si no, yo no lo hubiese podido hacer. porque... Bueno, y qué lindo esto, ¿no? De saber la importancia del apoyo de la familia. Ah, sí, sí. Tenemos todo el apoyo de la familia. Todo, todo, todo. Muchísimas gracias a ambas. No, gracias a vos. No, por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿No nos querés ver la cara? Sí, no, no. Sáquenselo. Sí, tenemos que vernos las caras. Muy bien. Bueno, bellas, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.